Desde las cámaras de Library Music al Correo del Paletero Caballeros de Cosa Lada dice Márquenle con Pauraya Dime chanza de buscarle a la vida, no me espanta Yo le dije a los que me dieron vida, techo y crianza Recuerdo las paletas de chocolate, porque se habla junto con mi madre Las manzanas de calatra, un dorongo, las saboreabas Se contaban con los dedos de tremendo mis abriles Quince años, hombrecitos me hicieron pa' decidirme Y comprar aquel boleto ya en Durango El camión pasando y río con luz colorado Dios te cuide, mis padres vieron mi corazón partirse Una almohada es fortuna cuando se se ha de arrimado En el piso se valora la cama que se ha dejado Y este paletero se sacó la espena Da los sangros periguitos lo que quería Mis encargos, como hormigas nace ruta pa' Chicago Que esperanza que te pida un pavote de la espalda Porque el pobre me está que no ocuparon pa' mi crianza Y la sopa del once porque este traigo Se mancha porque le olio, pero un compañero Me relaja, casa ven a hacer ya la charpiola al agua A esta casa, si le pegan rayos se topa con laca Mi defensa, es el pelo del comello, mi esquijada La familia, casa y agua son mendeta Agradezco a mi mujer por estas crías Son dos damas y un varón por los que madrigo a la chamba Mi fortuna, son dos viejos que me compraron la cuna Son una gloria y de un currín que no me haga falta nunca Hago amigo a una versión que yo tengo Con palito cazaré, dígase mi viento Me cojuran con el chon y currín que firmo con mi pluma Con palito cazaré, dígase mi viento